Muy buenos días, excelente jueves para todos. Vamos a conocer un avance del pronóstico del tiempo. Para esta jornada estaría predominando un cielo parcialmente nublado. La probabilidad de lluvia se encuentra activa en un 10%, aunque sea bajo, recuerde, no se descarta. Se pueden presentar lluvias ligeras para la zona sur, la humedad en el ambiente de 58%, la temperatura por la tarde alcanzando 34 a 35 grados centígrados. En el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura hasta llegar a 23 grados Celsius. Yo regreso más adelante con el reporte completo.